Hola, soy Alicia Sornosa y la ruta de la guía Repsol de hoy comienza aquí, en un antiguo monasterio del siglo XII, reconvertido en un fantástico hotel con spa para descansar de todas las curvas que vamos a descubrir en esta ruta histórica por la comarca del Sobrarbe, en Huesca. Empezamos a curvear. Nuestra ruta tiene una parada obligatoria en Lecina, un pueblo al que le da nombre esta gran encina milenaria bajo la que me encuentro. No te lo puedes perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!